Música Bienvenidos al canal y estamos nuevamente en The Expedition Una expedición del CMT Bautizada Travesía Almuñoz Vamos para arriba Música De 1815 metros Y miren que paisaje Hermoso Niñorco Chico, Niñorco Grande, El Mollar Tafí Mala Mala Cumbre Calchaquí, El Negrito Y ahí está la gente, saludos Que expedición que le estamos aplicando El CMT Después de 4 horas Llegamos A la grutita 3830 metros me marca el asunto Así que nada, ahora Alcancito Y nos vamos a tirar cumbre al Carapunco Vamos a tirar cumbre del sal Y después apretado de queso, mortadela y ketchup Que buen almuerzo Música Cumbre del Carapunco 3.900 en Michirola Debuta en el Carapunco Pablo Gallego Y allá está el Muñoz, ¿para dónde vamos? Nuestro campo 1 Y acá atrás de acá, primer loma Así que todavía nos quedan 7 kilómetros Un punto más suave El track que dibujé Con la información de Félix Montilla Zavalía Falta unos 5 kilómetros Un poquito menos Ya estamos ahí Ponele Así que cansado Duro se hizo, che Pero bueno Recorriendo Ahora me subo a vuelta Recorriendo Caminos nuevos Sendas nuevas ¡Qué lugar, eh! ¡Miren esos piletones! ¡Waah! Tiene esto Divino Llegando con las últimas luces Todos mis movimientos están fríamente calculados El puesto De piedra pintada de la familia Sequeira ¡Miren qué belleza! ¡Hola, chicos! ¿Vos querés comida, no? Te vamos a dar algo Te vamos a dar Conociendo un lugar nuevo Fabuloso Vamos a la carbora Aguante el CMT Que este es el máximo nivel Que voy haciendo En cocina de montaña ¡Propoleta! ¡Qué nivel! ¡Ostras! ¡Propoleta! ¡Para chuparse los bigotes! Venga, mirá, mirá cómo está ¡Contentita, contento! ¡Feliz cómo está con tu cola! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a comer ahora ¡Oh! No saben lo olorcito que hay acá Unos lástima que lo puedan sentir ¡Loco! ¡Un lujo! ¡Inelixir! 10 de la mañana Arrancando temprano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro este grupo! Andando río Parishy Que no le deben nada a nadie ¡Ja, ja, ja! Así que bueno Vamos ahora A la famosa laguna De los patos Vamos a hacerle caso a los lugareños Que por algo son lugareños Pero miren todo lo que hay que subir ¡Arrancamos mal! ¡Ja, ja, ja, ja! 4080 metros Tres horas y cuarto Desde el puesto de piedra pintada Y con ustedes Es la preciosa Laguna de los patos ¡Y tiene patos! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren qué belleza! Se van los patitos No son nuestros amigos No son nuestros amigos ¡Ja, no son los amigos! ¿Está bien? ¿Qué laguna? ¿Está? ¿No te tiramos para esto? ¡Uff! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Parece que están las tardes ¡Oh! ¡No, no! ¡Chapo! ¡Uh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uff! 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 4 y 20 de la tarde Estamos en corriendo de 4 mil metros Vamos acá en esta terracita, se lo ve bastante plano y tropa cayendo por 50 gotas. Estamos descansando, recién por descansar. Llegamos fundidos, como que tal llegaste. Fusilado. La laguna de los dos patos, travesía por el Muñoz, pero muy bonito. Así que ahora a merendar algo, calentando el agua. Miren allá, subiendo el paisaje, allá están los chicos. Allá hay más carpas, en ese lugar. Mañana salimos para arriba y a bajar por la senda del Molle solo. Movimientos de recuperación de pie. Qué boludo. Andes bien los piecitos, eh. ¡Buen día! Está fresco, panchón, panchón. Vamos a hacer una entrevista. Y cada uno tiene que decir qué cosimos. ¿Qué? Con polenta, con polenta. Pero tuvimos un accidente. ¿Qué pasó? Se nos cayó el agua dentro de la carpa. Me moqueé todo el pantalón. Suele suceder. Un salchicha con polenta. Infaltad, infalible. Y ahora vamos para allá. Y a bajar por Molle solo. Espectacular la expedición hasta ahora. ¡Cumbre del CMT! ¡Qué cacho bandera tenemos papá! ¡Qué club! Miren esa vista. ¡Guau! Todo el Valle del Tafí. El Pelado. Los dos New Yorkos. ¡Qué belleza! Transitando por la senda de Molle solo. Preciosa senda. ¡Guau! ¡Cunturas de pestes! ¡Incrible! ¡Para enseñar un poquito de viento! ¡Sí! ¡Montañas así... a veces! fin de la expedición travesía gracias por aguantarme la carpa no aclaremos bueno, busquen hacia el canal asociense al club de montañita de tucumán invítenme una cerveza y somos todos amigos totalmente gratis chau chau